Blanco, white shoes, blanco, galilaxe, te voy a saltar en sangre. Es un pedo, ¿no? Y pues la pongo del phone, güey, o la pongo con audífonos, pero pues no, no es lo mismo que estar escuchando un disco, güey. Incluso que el CD, que no es un formato que me guste o que coleccione, güey, no mames, no es lo, no, no, ni siquiera es, ni siquiera el cassette, güey, tan feo que suena el cassette, pero, pero suena mejor que conectar tu Bluetooth o, o, o este, o tu auxiliar, ¿no? Bueno, ese es el problema que tengo, y sobre todo también, ajá, ah, bueno, que, por ejemplo, quiero escuchar, dale, 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 este, digo, quiero escuchar música o rolas, güey, así de, de antes, güey, no mames, no las tengo a la mano, no, güey, y es un pedo, güey, porque hasta me desanimo de que nada más, nada más es en el phone, güey, y cosas así, es el pedo que he tenido, pero también te digo, o sea, sí me la paso también buscando rolas en el teléfono, güey, me gusta a un chico descubrir rolas nuevas, güey, volver a escuchar incluso rolas así. No, aparte no hay, no hay dinero, no hay dinero que te alcance, güey, neta, no hay dinero que te alcance, nadie creo que en el mundo es lo suficientemente rico, güey, como para de verdad coleccionar, güey, todo lo que, o sea, ni siquiera los que son muy clavados, güey, o sea, ve la discoteca de Gladys Palmera que tiene, que tiene 60 mil piezas, no, güey, la, la, la de Cubanei, güey, que es impresionante, no, güey, las dos egotecas son impresionantes, güey, no, en una debe de tener 30 mil discos, güey, no, en la otra debe de tener 15, 20 mil discos, güey, y aún así, güey, o sea, lo que tienen es una minúscula parte, güey, de, de, y ellos son muy clavados como que con sus géneros, no, este, o sea, aunque sigan a tener como que cosas que varían y todas son especialistas en algo, güey, no, y así con coleccionistas pesados de otros géneros también, no, güey, son coleccionistas en algo, güey, o sea, francamente a mí, güey, sin, sin afán de ser payaso, güey, pero con el universo musical, güey, de cosas que me gustan, güey, no, no, no podría, güey, para mí ya es como un sueño imposible, güey, tener una, una colección en vinil que de veras me satisfaga, güey, entonces, pues, es como de ver, sí, pero no puedes tener todo en disco, güey, está caro, no, y, y me he estado desintoxicando, sí, del, del disco un rato, güey, desconecté la torna, y, para, para el evento, para el aniversario de, de Sonido de la Fama, güey, que ya tiene más de un mes, la desconecté y no le he vuelto a conectar, güey, no le he vuelto a conectar, güey, entonces se queda desconectado, y de ahí para acá ya no escucha como que disco, ¿no? Pero aproveché justo para revivir como estas viejas glorias, ¿no, güey? Eh, justo en ese entonces, pues, si era más clavadito, yo creo que, que de mis compas siempre había sido como, ahorita ya no, güey, porque, pues, mamá, ya me junto con, con coleccionistas más, más pesadones, incluso dentro de Periferia Records, güey, pues, hay gente que está mucho más cabrona, ¿no? Bueno, todos, güey, todos, voy a decirlo así, güey, todos en Periferia Records, están más cabrones que yo en este momento, ¿no? Pero, pero, pues, ya me, ya me junto, ya le hablo a gente, güey, que tiene colecciones más pesadas fuera del crew también, ¿no? Entonces, este, pero en otros tiempos, güey, pues, de mi pinche colección de discos piratas, güey, era bien pinche, este, envidiada por un chingo de banda del, con las que me juntaba, ¿no, güey? Porque, pues, sí tenía como varias carpetas con varios cientos de discos, güey, sobre todo de Sky, Reggae, güey, y un pequeño apartado de Hip Hop, ¿no? Y eso era prácticamente todo, pues, Sky Reggae, Sky Reggae, pues, entonces, no mames, pues, sí tenía ahí, este, la, la, la chuleta, ¿no? Obviamente, pues, son discos que, pues, eran piratas, ¿no, güey? Conservo unos pocos, unos pocos de, de lo poquito que me fui comprando original, ¿no? Pero, pues, en este momento, güey, la gran mayoría de esos discos, güey, pues, ya están, este, en la basura, ¿no, güey? Ya se perdieron. Pero aproveché este tiempo, este necesito que llevo sin conectar la torna, güey, para, eh, volver a esas glorias también, ¿no? Ya estaba como recordando así como que canciones, estaba haciendo playlist de Spotify, güey, ¿no? Entonces, ya me metí una playlist de, de reggae, una de Sky, güey, otras de otras cosillas, güey, entonces, este, pues, está chido, güey, después de todo, eh, la música es música, güey, y, como que hay que escuchar y hay que compartirla, ¿no? Pero, pero sí entiendo, güey, el, el asunto este del formato, que nada es como poner un disco, güey, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, poner un disco es como que la experiencia, güey, es la experiencia de, de, de verdad, este, escuchar música, ¿no? Porque es como el proceso donde acomodas la torna en su lugar, la limpias, la, la sacas, la limpias, la pones, este, escoges tu disco, el proceso del de escoger un disco, quiero escuchar, hoy quiero escuchar esto, ¿no? Sacarlo, güey, con cuidado, colocarlo en la torna y ver cómo gira, güey, pues, es algo como que indescriptible, güey, pero, francamente, yo nunca tuve, por ejemplo, reggae, güey, que es de lo que estamos hablando como tal, yo nunca tuve reggae en vinil, güey, más que, en el transcurso del tiempo he tenido algunos discos, güey, ¿no? Ah, me voy a comprar este, me voy a comprar aquel, y, este, pero nunca he tenido, güey, entonces no podría escucharlo, güey. Dice Ricardo, no sé si les pasaba a ustedes, pero muchas veces era buscar las experiencias de las rodas que escuchas, esos toquines, esos personajes que, que te, que te pasen, existirán. Sorpresa México te hacía aprender a ras de pie, o que te prestaron los discos, los trueques, y, pues, esos mundos urbanos que te hacían sentir la adrenalina y pensar en mi cabeza, de más morro a huevos, oye esto, mucho de la búsqueda es la identidad. Claro que sí, ¿no? Creo que, creo que todavía te toca a ti, Sergio, ¿no? También como, como esta experiencia de, de andar compartiendo música, güey, ¿no? Pidiendo y prestando discos, güey, quemando, güey. Yo me acuerdo, pues, al Chile, ¿no, güey? Pues, aquí en casa, no, no voy a decir que éramos pobres como tal, güey, pero, pero, pues, sí, no, no éramos niños consentidos, güey, ¿no? Nunca fue un niño consentido, así, al que le dieran como que todo, ¿no? Entonces, mientras mis compas, güey, ya estaban, este, con Dixman, güey, ya traían sus Dixman Sony, güey, de esos de anti-shocking, ¿no? Y todo este pedo, güey, que estaban súper pro, güey. O sea, no mames, güey, pues, a mí, ni en sueños, güey, ni a putazos me iban a comprar eso, ¿no? Entonces, lo que hacían, lo que hacíamos, güey, era, este, pues, yo tenía aquí los discos que grababa mi papá, otros que conseguía con los mismos homies, güey, así. Y yo sí los grababa en cassette, güey, y todavía tenía un Walkman, güey, ¿no? Está hablando, no sé, como del año 2000, güey, yo creo, ¿no? 98 al 2000, güey. Entonces, pues, todavía tenía Walkmans y así, güey, ¿no? Y luego, güey, cuando ya empiezan a vender los reproductores de MP3, güey, que funcionaban, pues, con una pila AA o así, me acuerdo que me compré uno, ¿no, güey? Y, este, me compré uno, pero en Chile yo no sabía ni cómo funcionaban, güey. Solo sabía que era un pinche reproductor de música. Entonces, pues, me robaron, güey, porque esa madre necesitaba un disco, güey, para conectarse a la computadora y que pudieras transferir la música.